¿Equipaje duro o equipaje blando? Probablemente sea una de las dudas que más ha atormentado a la humanidad después de muchos, muchos años y ahora más. Ahora cada vez las personas se están aventurando más a viajar, más a salir en sus motos, más a utilizar su moto más como medio de diversión que como medio de transporte. Pero entonces ahí viene la pregunta y es ¿en qué empacamos? ¿Empacamos en una maleta dura? ¿Empacamos en una maleta blanda? ¿Qué beneficios tiene la maleta dura? ¿Qué beneficios tienen las maletas blandas? ¿Cómo debo yo de empacar mi moto? ¿Y dónde debo distribuir el peso del equipaje en mi moto? Entonces vamos a tratar con a través de este video de solucionar algunas de esas preguntas, tratar de darle la mayor claridad posible. ¡Ey, chaval! ¡A grabarme! ¿Cómo le fue que yo no te ofense? ¡Que no le habíamos dicho que...! ¡Ey, chaval! ¡Hey, qué tal amigos! Soy Daniel Fernández. Todos somos motoclistas diferentes, todos empacamos cosas diferentes, todos tratamos de llevar el equipaje que de pronto más nos convenga. Entonces en ese caso también es muy importante a la hora de definir cuál es el equipaje. Les voy a poner un ejemplo aquí de rapidez. Por ejemplo, cuando yo viajo con Edgar, yo soy una persona a la cual me gusta más el equipaje blando. Yo prefiero el equipaje blando. Pero Edgar, como tiene que llevar tantos equipos, que tiene que llevar el dron, que tiene que llevar la cámara, que tiene que llevar una cantidad de cosas, muchas veces prefiero llevar el equipaje duro, una maleta rígida. Y esto es principalmente por motivos de seguridad. Yo empaco únicamente ropa, cosa que si de pronto se me llegan a robar el maletín, lo llegan a cortar, le sacan las cosas, pues se me llevaron la ropa, cosa que yo fácilmente puedo reemplazar en cualquier destino a donde yo llegue. Pero a Edgar, por ejemplo, si le roban la maleta, si llegan a cortar la maleta, si llegan a arrancar el drive-back donde tenía los equipos, probablemente le arranquen media vida, literalmente. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a empacar para ver si lo empacamos de manera segura en una maleta dura o si no nos importa, si llegado el caso que de pronto nos roben algo, empacamos en un equipaje blando. Listo. Ahora, lo siguiente son las capacidades de carga de cada una de las maletas. Usted puede encontrar maletas desde 30 litros de capacidad. Plásticas. Puede llegar a tener maletas hasta de 58 litros. Tenemos, Catu, ¿cierto? Maletas hasta de 58 litros. Maletas hasta de 58 litros de capacidad. Eso es una capacidad enorme. Pero ojo a lo que les voy a decir. Sea de 30 litros plástica o sea de 58 litros metálica, la capacidad de esas maletas no debe superar los 10 kilos. Sea de aluminio con fibra de carbono, sea plástica, sea de aluminio solo, o sea como sea, no debe de superar los 10 kilos de carga. Principalmente porque los subchasis están diseñados para esa capacidad de carga y por ende los chasis están bien. Les pongo un ejemplo. Usted llega y coge su maleta de 58 litros y las empaca hasta que no le cabe más superando esa capacidad de 10 kilos. Aparte de eso, usted monta a su señora la cual cree que la maleta es un recostadero, es una poltrona y usted de los que maneja acelerando duro, saliendo de cada semáforo duro, está casi que triplicando las fuerzas, triplicando el peso de la maleta, peso que se transmite a la parrilla, peso que se transmite al subchasis, peso que va a terminar reventando el subchasis de la moto o va a terminar reventando la maleta. Aquí en Fullmotor nos llegan muchos casos de que la maleta de pronto revienta estas pestañas. Eso no es un problema de la maleta, eso es un problema suyo y le garantizo... ¿Qué tiene? Ah, no le pegue el... Ok. Ese es un problema suyo, más no es un problema de la maleta, no es un problema de calidad de la maleta. ¿Por qué? Porque es que estas dos protuberancias de acá que deben de encajar en la base, cuando usted le pone el peso del parrillero y el parrillero está empujando cada vez que usted está acelerando duro, el parrillero cree que esto es un recostadero, está jalando así y estas dos piezas van a terminar por quebrarse, van a terminar por reventarse. Entonces no es un problema de la maleta, es un problema de que usted está empacando más de lo que la maleta le permite. Nuevamente, entonces, sea la plástica de 30 litros, sea la metálica con fibra de carbono de 40 litros, o sea la de 52 litros de aluminio, la capacidad sigue siendo la misma. 10 kilos. Y punto. No más de ahí. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, vamos al tema de seguridad. Si a usted le preocupa lo que usted tiene metido en la maleta y si su viaje es en los que usted tiene que dejar la maleta para irse a caminar y alejarse de su moto, llévese una maleta metálica. Una maleta metálica le permite tener a usted la tranquilidad mental de que necesita una llave tanto para abrirla como para quitarla. Esto no garantiza en un 100% que no se la vayan a robar, porque existen casos. Pero por lo menos hay un poquito de tranquilidad mental de que lo que dejaste, lo dejaste bajo llave, tanto para cerrar como para quitar la maleta. Entonces, necesitan la llave tanto para quitarla como para abrirla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ahora, si usted en su viaje, usted va, digamos, de aquí a Bogotá y en la única parte donde va a parar, ese es donde va a almorzar y usted siempre va a tener línea de visión con su moto y usted siempre va a estar pendiente de su moto, perfectamente se puede llevar un drive-back. El drive-back es muy fácil de amarrar a la moto. Son solo cuatro correas, eso es muy fácil. Los drive-back que vendemos en full moto vienen con sus correas. Listo. Y adelante tiene otras dos correas, es muy fácil. Pero entonces, con esto, usted siempre tiene que estar viendo su moto, usted siempre tiene que estar pendiente de la maleta, usted siempre tiene que estar pendiente de dónde dejó su moto para que de pronto no le vaya nada. Cortar las correas, que ni siquiera hay necesidad de cortarlas. También, eso ya va a ir para allá, ya va a ir para allá. Y en ese caso, ni siquiera tienen que cortarla, solo es hacer esto y ya se le pueden llevar la maleta. O en algunos casos, de pronto le montan una correa metálica o le montan como un cable, es muy fácil cortar la maleta y llevarse lo que tiene adentro. Entonces, lo principal es, usted qué va a empacar y dónde va a llevar la moto. Listo. Ahora, ¿Para dónde vamos? Si su paseo es la mayoría off-road, si usted va para la Guajira, si usted va para Caño Cristales, si usted va para el Chocó por Destapao, si usted va para los Llanos Orientales, si usted va para alguna de esas cosas, el equipaje blando siempre... ¿Qué? Para la Regional. Si usted va para la Regional, por la parte de Mallorca también, el equipaje blando siempre va a ser la solución. Primero, el equipaje blando no transmite vibraciones al chasis, lo cual les puede generar más adelante un daño si usted está empacando más de la capacidad. Segundo, si usted se cae, la maleta blanda no lo va a lesionar a usted. La maleta dura, sí de pronto lo puede golpear y lo puede lesionar. La maleta blanda tiene esa ventaja de que es blanda y sin importar lo que usted tenga adentro, va a ser blanda. Quiere decir que cuando caiga, primero que todo, no se va a dañar la maleta y segundo, no lo va a dañar usted, no lo va a partir, no lo va a lesionar. Maletas blandas se consiguen hasta de 80 litros de capacidad si usted es de pronto de los que considera que necesita empacar mucho. Yo personalmente hice 17 días en el California Tour con una maleta como esta de 30 litros. Exactamente. Piense muy bien lo que va a empacar porque si a mí me cupieron 17 días de equipaje en una maleta de 30 litros como esta, estoy seguro que a usted le cabe el fin de semana también aquí. Normalmente cuando viajo en pareja, este es el equipaje que llevo y lo que tiene que empacar, se empaca ahí y se acabó. Sí, hemos aprendido a empacar, rellenamos cuánto espacio hay dentro de los zapatos para empacar. Es más, visiten en este Instagram que les voy a dejar aquí que es la Barbie Motera original porque acabo de dejar un video desempacando un drive-back de esto para que pillen todo lo que empaco para un fin de semana en esa maleta. Entonces, esta capacidad de 30 litros es esta misma capacidad, es esta misma maleta. Entonces, lo que usted empaque aquí, lo puede empacar aquí. Pero entonces, si usted va para destapado, llévese un equipaje blando. De esto vendemos de 15, 25, 15, 20, 25 y 30 litros de la marca Fireparts. Pero en Fullmoto también encontrás hasta de 40 litros o incluso de más de 40 litros si de pronto necesitas aumentar la capacidad de las maletas. Ahora, si nos vamos al equipaje metálico, este tiene unas ventajas más grandes. Es más como para el parrillero, cuando se recuesta un poquito ahí, no mucho. Y la ventaja de la seguridad y de la tranquilidad que da poder dejar las cosas ahí adentro. Y equipaje metálico, tanto para la parte superior también para la parte lateral. Esta, por ejemplo, esta es la maleta de 40 litros, Cato. Y hay una más pequeña de... Hay una de 33 litros y esta que es de 40. Esta es una maleta fabricada en aluminio con tapa en fibra de carbono para disminuir un poquitico el peso de la maleta. Esta la vendemos también en Fullmoto y la hace la gente de Fireparts Mastec. Fibra de carbono metálica con la ventaja de la llavecita que nos permite anclar. Ahora, ojo a lo que les voy a decir de la distribución del equipaje. Si ustedes vieron el California Tour, vieron que el equipaje cuando nosotros lo llevábamos en las motos que no tienen parrilla, nosotros lo llevamos sobre el asiento. Esto te permite poderte recostar vos un poquitico al asiento y llevar el peso un poquitico más adelante. En muchas de las motos que se comercializan en Colombia que no tienen la parrilla, cuando se les pone la parrilla, la parrilla queda más atrás de la llanta trasera. Es por eso que entonces cuando ustedes ponen el peso, están poniendo el peso por fuera de la moto, lo cual desestabiliza muchísimo la moto. Muchas motos incluso quedan con vibraciones al momento que ustedes le ponen la maleta, quedan con vibraciones. Eso es principalmente porque el equipaje queda supremamente atrás. Entonces el equipaje viene atrás. Cuando ustedes le montan peso y el parrillero o el pato está apoyándose sobre la maleta, ustedes lo que están haciendo es cargando la moto, dejando el tren delantero con menos carga, la moto se vuelve más inestable y más difícil de meter en las curvas y pierde agarre en la rueda delantera. En ese caso, sin importar cuánto equipaje lleven ustedes, los 10 kilos más el parrillero, deben de poder ajustar la precarga de la moto. Por eso se llama precarga. Dependiendo de la carga que ustedes tengan aquí, precargan el amortiguador. Ahora aprietan la precarga del amortiguador, la moto vuelve a quedar balanceada y al quedar ya la moto balanceada, entonces es mucho más fácil de coger las curvas sin importar el peso que yo haya puesto sobre la parte de atrás de la moto o la parte lejos de la moto. En mi opinión, si ustedes van con solos, monten el equipaje en el asiento más no en la parrilla para que vean la diferencia que hay en el manejo de la moto. Ahora, preferible tener alforjas o tener maletas laterales porque esas maletas laterales la mayoría de las veces van sobre el eje de la moto, es decir, el marco de aquí donde yo pongo la maleta va sobre el eje de la moto, no va más atrás del eje de la moto. Entonces, lo principal sería eso, poner el equipaje lo más adelante posible y en muchos casos también, si de pronto tenemos barras protectoras y podemos ponerle las maletas a la parte delantera, podemos llevar el peso hacia la parte delantera también ayudando a la motocicleta a que quede muchísimo más balanceada. Muchas de las preguntas que me dicen, parce, ¿qué maleta me recomiendas para tal moto? Esa respuesta la tiene usted y solo usted y depende de usted que vaya a empacar. Si usted es una persona que me dice, parce, es que yo quiero llevar los dos cascos, a usted le toca comprar una maleta de más de 45 litros de capacidad, esos 45 litros de capacidad le permiten a usted montar dos cascos. Una maleta de menos de 45 litros no le permite llevar dos cascos. Entonces, nuevamente, la respuesta a esa maleta la tiene usted. ¿Qué maleta me recomienda para tal? Parce, usted, ¿qué quiere guardar en la maleta? Diego, yo solo necesito llevar mi casco. Si usted solo necesita llevar su casco, una maleta de 30 litros puede cargar un casco integral sin ningún problema. Entonces, la respuesta la tiene usted. Desde la pasadita por acá por Fullmoto, en Fullmoto tenemos todas las maletas en todos los materiales, aluminio, con fibra de carbono, plásticas, textiles de diferente capacidad. Tenemos la de 15, la de 20, la de 25, la de 30, la de 40. Tenemos maletas de 30, 33, 35, 40, 42 litros, 38 litros, laterales, una cantidad. Tenemos maletín para las barras protectoras. Tenemos también maletines para el tanque que también ayudan mucho a llevar el peso hacia la parte delantera de la moto. También tenemos incluso, por ahí no está, no, no está por ahí. Tenemos también incluso maletines para pegar en el manurio. El maletín para pegar en el manurio es para llevar algo de pronto que necesites acceso, rápido. En el Californitud llevábamos las GoPro ahí para sacarlas de manera más rápida. Entonces, tenemos soluciones de equipaje y hay equipaje también para todas las necesidades. Entonces, la respuesta de equipaje duro o de equipaje blando la tiene siempre usted. Yo personalmente, a mí me gustan mucho los paseos por destapado, yo personalmente prefiero el equipaje blando. si un equipaje duro, si un equipaje duro es de pronto más cómodo para el parciajero, para el parrillero o para el pato, como ustedes quieran que lo llamen, es de pronto muchísimo más cómodo, pero tiene las desventajas que ya les mencioné. Al igual que el equipaje blando, tiene también las desventajas que yo les mencioné anteriormente. Caballero, pase por ahí, por detrásito, no hay ningún problema. Tiene también las ventajas y las desventajas que yo les mencioné. Tenga en cuenta que esto, junto con esto, perdón, yo cierro esta maleta. Estos son 30 litros de capacidad, estos son 30 litros de capacidad. Lo mismo que le cabe aquí, le va a caber aquí. Si usted sabe empacar bien, aquí hay 30 litros, aquí hay 30 litros. Entonces, lo que le cabe aquí, le va a caber aquí. Escoja usted qué es lo que necesita. Si usted es de las personas que va a trabajar y necesita dejar aquí adentro de su maleta el casco, cualquier cosa, tiene que ser una maleta dura porque de aquí le roban el casco. Entonces, defina muy bien cuál es mejor para una cosa y cuál es mejor para otra cosa. Defina muy bien ustedes lo que es lo que necesita empacar. Las maletas metálicas tienen sus ventajas en seguridad, tienen sus desventajas en peso y en que transmiten vibración al chasis de la motocicleta. Y también pueden transmitir de pronto veríberes. Por ejemplo, en las KTM se afectan mucho cuando uno les pone maleta. Las maletas blandas no transmiten eso pero tienen esa posibilidad y es la inseguridad. Así que, ya saben, esa es mi recomendación. Equipaje blando o equipaje duro es usted quien lo decide. Lo otro también tiene que entrar a mirar su moto tiene parrilla o no tiene parrilla. Ese es el otro caso. ¿Usted viaja acompañado o viaja solo? Si usted viaja solo no tiene problema si la moto no tiene parrilla. Si usted viaja acompañado necesita que la moto tenga parrilla porque si no, no tiene dónde montarla. En este caso, por ejemplo, vamos a darnos la vuelta aquí. Qué pena, Mateo, foto y video. Aquí hay probablemente la XT660 más espectacular de Medellín. No existe otra en las condiciones en las que está esta. No existe una XT660 a la que le volen más trapo que a esta moto. Pues de verdad, esta moto ni se moja. Esta moto no se ha mojado nunca. No se ha mojado nunca. Entonces, esta moto no tiene parrilla. Y ahí entonces es el problema. Entonces, ahí toca o amarrar el equipaje blando al asiento o toca ponerle parrilla a la moto. Muchas de las motos que venden en el mercado no se ven bonitas con parrilla, pero a veces es necesario y nos toca montarle la parrilla a la moto. ¿Qué está haciendo Mateo, parce? Yo conocí una moto que tenía una ninja con el rajo. Sí, claro, es que esa es la cosa. Si es la única moto que tenemos, si es la única moto que tenemos, nos toca improvisar. Pero en este caso tenemos que montar una parrilla. Entonces, muchas veces las personas que me preguntan parce, le quiero poner una parrilla a mi XT660. Viejo, ya tenés parrilla. No, te toca ponerle parrilla. Ah, no me gusta como se le ve. No le puedes poner una maleta dura. No le puedes poner una maleta dura. Es más, ojo con esto que es que Mateo me hizo caer en cuenta ahoritica. Yo puedo montar esto aquí, puedo montarlo en el guardabarro con el riesgo de que la maleta blanda siempre, siempre se va a deformar. Siempre se va a deformar. Siempre va a tender hacia abajo y si tiende hacia abajo se va a pegar en el mofle. ¿Y qué va a pasar? Lo que me pasó con la KTM 890 Duke R yendo para Bogotá que se me prendió la maleta. Eso está por ahí en mi Instagram. Casi me matan de KTM. Se me prendió una maleta de 25 litros que llevaba para Bogotá. Pero no, eso no fue lo peor de todo. Se prendió el asiento de la moto. Se me quemaron las medias. Pues yo no llevo calzoncillo. Se me quemaron las... ¿Usted supo eso? ¿Catú? No, claro. Entonces, en este caso, pillen que la maleta siempre va a tender a deformarse donde no tiene apoyo. Entonces, como no tiene apoyo a los lados, va a tender a deformarse y el calor emitido por el mofle o emanado por el mofle va a quemar la maleta. Cuando se prende la maleta, sigue con el asiento y después del asiento sigue usted. Entonces, para que tenga mucho cuidado. Entonces, en este caso, es más recomendable montarle una parrilla a la moto así se vea fea. O si usted va a viajar solo, móntale en el asiento. Ahí lo amarra y tira las correas. Todas las drive-backs de Firepass vienen con sus propias correas. La engancha, la engancha y soluciona el problema entonces del equipaje. Pero en la mayoría de los casos, sí se necesita una moleta para llevar el equipaje, sea blando o duro cuando usted viene con parrillero. Edgar, ¿entendió? ¿Me falta algo? Mateo, ¿entendió? Caturro, ¿algo más que me falte? Pues, es la diferencia entre peso y volumen. ¿La diferencia entre peso y volumen? ¿Se cree que 58 cabe mucho peso? Eso es. Entonces, Edgar, acérquese aquí. Estos son 58 litros. Esto es la maleta más grande metálica que se vende en el mercado. No hay una maleta más grande, no sé qué usted la mande a hacer. 58 litros de capacidad es que usted puede coger 58 botellas de litro de Coca-Cola y vaciadas le caben ahí adentro, no le van a caber los 58 envases. Pero entonces el problema es que esto es un volumen, como dice Carlos, de 58 litros. Pero, Edgar, no son 58 kilos, son 10 kilos. Y les muestro, por ejemplo, aquí hay otra maleta de 46 litros, es decir, casi 10 litros, 12 litros menos que esta y la capacidad sigue siendo 10 kilos. y si usted abre una capa de estas que esta es de 42, esta es de 42 litros, le va a decir exactamente lo mismo, le va a decir que la capacidad va a ser esa, va a ser de 42 litros, pero de 10 kilos. Y lo mismo con las plásticas, no es lo mismo volumen, como dice Carlos, que peso, 58 litros es el volumen, 10 kilos es lo máximo que usted debe de llevar ahí. Yo me veo de más volumen y peso lo mismo que hoy. Exactamente, ahí está, venga para acá, venga para acá para que traten de entender un poquitico esto. Venga para acá. No, 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 perdón, qué pena para si corremos un poquito. Volumen, peso, tiene más volumen que yo, pero probablemente yo pese más que él. Entonces ahí está la diferencia para que entiendan un poquitico. Entonces, 58 litros es el volumen, la capacidad son 10 kilos y la capacidad está dictaminada también por lo que su moto puede cargar. Lean, porque es que incluso las de Fireparks que nosotros vendimos tienen una indicación ahí en cuanto es la capacidad máxima de peso, porque es que ese peso que usted le pone ahí con un parrillero empujando hacia atrás, cada vez que usted arranca duro en un semáforo está triplicando la fuerza que usted le pone al subsacís de la moto y lo termina reventando. Así que, esta es mi explicación de equipaje duro, equipaje blando, sí, no, por qué, cuándo, cómo, dónde. ¿Qué preposición me falta? Ya, eso es. ¿Qué qué? Todas las preposiciones, pues no me acuerdo cuáles son. Ah, ante, ah, ante, ah, ante, con, contra, de, desde, hacia, todas las preposiciones están solucionadas aquí en este video, así que, denle like, activen las notificaciones, comparta este video, compártelo a los amigos que también les han hecho esta pregunta y denme su comentario sobre si usted es una de esas personas que utiliza equipaje blando, equipaje duro, y por qué. y por favor, se lo ruego, se lo suplico, se lo imploro, señor, no me pregunte, parce, qué maleta me recomienda para tal moto. Nos vemos en un próximo video de Daniel Fernández, 18, detrás de las cámaras, por allá está el señor del volumen, Desgarguza Núñez, y por acá, detrás de cámaras, Mateo, foto y video, y también, Carlos Arturo Restrepo, amo y señor de Fullmoto Medellín, el dueño de la XT, el dueño de la XT, mejor, la XT más, mela de medallo, y acabó de vender la de N más mela de medallo, 58, 58 millones de pob, la vendió, era 2014, era 2018, era 2018, la vendió en 58 millones de pob, la de R más mela de Medellín. Las llantas están más limpias que cuando salió del concesionario, es más, la moto, Yamaha lo llamó para llevársela para el museo de allá de Incolmotors, con ella se la pongo todo, nos vemos en un próximo video de Daniel Fernández, 18. en el próximo video. ¡Suscríbete!